Buenas tardes. ¿Quién es Antonio Olivares? Yo. ¿Qué tal? Yo soy Alejandro Almonte. Mucho gusto. Mi amigo Víctor Hernández me avisó que ibas a llegar. ¿El señor viene contigo? Sí, sí, él es mi asistente, pero por su sueldo no te preocupes, yo lo pago. Ah, Renato García. A sus órdenes. Los documentos. Esto es para ti. Gracias. Tus referencias son muy buenas. Aquí me dice Víctor que eres viudo. Así es. Supongo que estás de acuerdo con el sueldo que te propusieron. Totalmente de acuerdo. Me gusta que tengas experiencia como capataz de una hacienda, así el trabajo se te va a hacer más fácil. De todos modos, para cualquier duda puedes preguntarle a María. Su papá fue nuestro capataz por muchos años y ella lo ayudaba con la contabilidad. También puedes contar con el apoyo de Juventino Zamudio, el tío de María, y conmigo, por supuesto. Su casa ya está lista. Una mujer les va a hacer la limpieza y pueden comer ahí o en la cocina, como usted. En la cocina está bien, ¿no? De acuerdo. María, acompaña a los señores a su casa para que se instalen y acomoden sus cosas. Por supuesto. ¿Se quedaron afuera de su equipaje? La verdad, pues, tuvimos un percance en la carretera. Nos asaltaron, nos robaron nuestra camioneta y todas las cosas que teníamos ahí. Bueno, nuestras pertenencias. Y solamente llegamos, pues, con esto, con lo que teníamos puesto. No lo puedo creer. ¿Y dónde pasó eso? Poco después de salir de Agua Azul. ¿Y no les hicieron nada? No, 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 por suerte no. Estamos bien. Pero, pues, eso sí, estamos cansadísimos. Llegamos hasta aquí caminando, imagínate. No, no, por favor, vayan a su casa, tomen un buen baño y descansen. Después seguimos hablando tú y yo. Perfecto. Bueno, yo los llevo por acá. Vamos. Con permiso. Propio.